Bueno, no, encantados, encantados por la invitación, la verdad que bueno, al estar lejos de casa, hace falta estos eventos así, que bueno, dan inicio a la Navidad, que para nosotros es una época súper bonita del año y creo que la iniciativa está genial de parte de Mariela, así que bueno, agradecido Miguel y Tito, los últimos de la clase. Bueno, para mí este 2015 ha sido maravilloso por este público tan increíble como es el público del Ecuador, que nos han recibido como en casa, que nos han hecho sentir como en familia, yo pienso que eso es lo más importante. La Navidad más que lo material es el significado que tiene, es que la familia tenga salud, poder festejar un año más de unión, de paz, de amor y yo creo que eso es lo más bonito de la Navidad, así que ese es mi mejor regalo. Bueno, agradecidos y bueno, un saludo muy grande para MarielaTV.com, yeah, a los últimos de la clase. Bueno, yo me siento muy contenta, muy emocionada, siempre es grato presentarme junto a Grupo Latino, bueno en este caso acompañando a Harry Líbrido dentro de la ciudad de Guayaquil, porque tenemos la oportunidad de poder aprovechar a la gente guayaquileña, sentir su cariño, su respaldo, ya que muchas veces viajamos fuera de la ciudad a otros shows, entonces cada vez que estamos en Guayaquil, nos sentimos como en casa y muy contentos por supuesto, gracias por la invitación. En realidad todavía lo estamos pensando, lo estamos planificando, habíamos comentado que para el 2016, pero tan solo falta un mes para que se acabe el 2015, así que si probablemente ya encargamos un bebé, el siguiente año estaría naciendo, Dios mediante y nos bendice el 2017. Bueno, para toda la gente que siempre está pendiente de Mariela, muchísimas gracias a todos por el apoyo durante el 2015 para todo el Grupo Latinos y nuestro mensaje como Grupo Latino y Familia Zúñiga Vera es que siempre en el hogar de ustedes permanezca el amor ante todas las cosas y siempre la unión y siempre la paz para que puedan seguir sobrellevando esta vida que es tan hermosa. ¡Gracias!